Obvio, buenas noches, ¿cómo estás? Felicitaciones por el triunfo. Agustín Garzala, para Argentina Play. Gracias. Bueno, la cuenta oficial del bicho recién subió una foto que me parece muy representativa en este momento. Es el festejo de Gorte, Thiago Santamaría, abrazado con Ariega Marra. Cuando nos encontramos, en aquella presentación tuya, hablamos de una de tus reacciones, porque creo, más allá del barrio, y de tu identificación también era la identidad del fútbol, la filosofía y el semillero. Y por ahí, después de una etapa de transición, hoy por hoy, empiezan a aparecer en cancha y a mostrar carácter, determinación, sacrificio y juego, chicos del semillero. Yo sé que no te gusta hablar de nombres propios, pero son varios los que se están destacando en este momento, de los chicos del club. Bueno, quería saber qué les podés decir a ellos, cómo los ves ensamblándose al equipo, que está cada vez mejor, y que, bueno, ellos son parte principal del grande. No, que más y mejor. Esto tiene una vorágine muy rápida, todo cambia muy rápido. La verdad que no es para estar contentos por los chicos, sino por todo el equipo. Y los chicos, dentro de ese equipo, aportan lo suyo, que es importante. Pero el tema es que no te podés detener más de festejar esta noche el triunfo en el Clásico, porque ya tenés independiente a la vuelta de la esquina. Entonces, no hay tiempo para desviarse mucho, ¿no? Pero de los chicos, creo que ya lo dije tres, cuatro veces en rueda de prensa, antes de empezar el campeonato fui a una radio partidaria, y me preguntaban por los fichajes, por los refuerzos. Y dije que los chicos nos iban a dar alegría, que nosotros teníamos mucha confianza en estos chicos, que lo que había que hacer era ponerlos. Están respondiendo, están respondiendo. Y tienen que seguir, tienen que seguir, seguir y seguir, para seguir creciendo como lo están haciendo, y ayudarnos a crecer a todos, a todos los grandes. Bueno, a ver, ¿cómo estás? Bien. En día a los dos, para los niños de la pasión. Bueno, es el cuarto segundo del libro en Comisión de Oral. Desde el 2019 que no se daba esto. Pensaba que hubo un muy buen ciclo en el club, sobre todo de Oral. ¿Qué crees que tiene este argentino que se impone de manera tan manifiesta en el corrupción de local? Y si querés dejar una palabra a la gente que hoy, me parece que un paráfamo más, se volvió la tribuna, sino que bueno, que todo, que todo el partido. Lo defino en una palabra, humildad. Saber lo difícil, se nos cayeron los tres capitanes. Pero es fácil. ¿Vale? Tenía una ventana para hacer dos cambios. Tenía que mandar a jugar a alguno que no es en su posición, que no podía hacer otra cosa. Y Maxi se fue a jugar de extremo izquierdo, a correr al lateral, porque tocaba. Pippa con el cinco, Undú con los dos centrales. Fran Álvarez lo puse en la semana de titular. Después decidí que juegue Tobi, con lo feo que es eso, y entró a los diez minutos y jugó como jugó. Eso es humildad. Y eso es lo que nosotros no podemos perder. A la humildad que tiene este grupo para sacrificarse. Porque no es fácil lo que nos está pasando. No es fácil que se caiga Alan. No es fácil que se caiga Moyano. No es fácil que ahora se cae el negro con la rodilla. No es fácil que se caiga Batallini. Que se caiga Eric. Y la vorágine del fútbol este que es muy difícil recuperar con el esfuerzo que nosotros queremos hacer. Entonces el mensaje es seguir con la humildad al servicio del equipo. Y a la gente, nada, lo dije siempre. Nosotros somos los que le tenemos que transmitir a ellos para que estén como estén. Siempre de adentro hacia afuera. Y no esperaba menos que la cancha explotaba. Es que es así. Y me pone contento poder darle la alegría del clásico. Pero me pone más contento que se empiecen a identificar con el equipo, con la entrega que tiene. Que a partir de ahí seguramente en el fútbol pasará por buenos momentos, por malos, irregulares. Y lo más importante es estar siempre juntos. ¿Vale? Nada de nada. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás Sebastián? Sentí que necesitabas, sobre todo vos como entrenador, que el equipo tenga un triunfo de esta manera para cambiar esas críticas que había previas por parte de los hinchas. De esta manera, mezcate un poquito en el corazón de la gente. No. No. No porque uno trabaja y esto no deja de ser un juego. ¿Me entendés? Entonces, a ver, cuando vos jugás un juego, es algo incierto cómo va a salir. A las cartas, al ajedrez, a cualquiera. Y esto no deja de ser un juego. Pero lo más importante es dejarlo todo para poder ganar. Todo lo que está en nuestras manos. Y más para poder ganar. Entonces, ahora se nos están dando los resultados. Creo que se está viendo a un equipo comprometido, que solidario dentro de la cancha, y más cuando la pasamos mal, porque no es fácil defender cómo defendimos esos pelotazos y esas cosas. ¿No? Y yo no tengo ni ánimo de la mancha. No, yo hago mi camino y yo me siento seguro de la forma que tengo de trabajar. Después, el resultado te pone donde te mereces, donde te toca. Porque puedes pegar el palo y salir y haber hecho un partidazo y puedes jugar muy mal y haber ganado uno a cero. Entonces, yo en eso no me preocupé nunca. Sino sí en que los chicos corran como están corriendo. Eso para mí, y lo vuelvo a repetir, y la humildad que tienen en pro del escudo del equipo, del sentido de pertenencia de defender esta camiseta, que entiendan que no están de paso en el fútbol, en los clubes donde juegan. Porque el fútbol te lleva a esa vorágine. ¿Vale? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Carlos, de Ojo por Argentinos. En conferencias anteriores, dijiste, también que están concentrados para los pequeños detalles. Hoy prácticamente se dieron todos perfectos, pero se sumó un factor de, como podría decir, malas horas en el gol de ellos. Que no nos permite no terminar con el concepto. Y después el tema de las lesiones de Galvani y Heredia. ¿Son para preocuparse? ¿Viste dos bifes? ¿O hay las escuelas? El gol es una desgracia. Porque él era de ruso. Es una desgracia. Entonces, no hay que valorarlo. Porque la pelota de él. Entonces, nada, me preocupa lo del negro. Me preocupa. porque la rodilla mucha. Me preocupa. Y lo del pupa, no. Porque nosotros lo llevamos al límite. y antes de superar ese límite tienes que avisar. Por eso, en un momento avisaron tres y no podía hacer más. No tenía. Entonces, optamos por hacer esos cambios que hicimos. ¿No? Y lo mandamos a Maxipú por la izquierda. El pupa no creo que se haya lesionado. No hablé ahora, pero estaba bien. Pero lo del negro vamos a ver mañana a ver cómo sale. ¿Vale? Buenas noches, Pablo. Te saludo a la participación para la participación personal. ¿Cómo está? Gracias por el triunfo. Gracias. Quería consultarte. Cuando la primera temporada hubo muchos juglines. ¿Cuánto tiempo vos creías sinceramente que podías llegar a tratar de ensamplarse y que se convierta en jugadores importantes como lo están haciendo? No. Raúl con el club, con el chino, me subieron los que hicimos considerados porque a mí no me dio tiempo de verlos y fuimos armando el equipo viendo lo que necesitábamos para no tapar a ningún juvenil. Y a partir de ahí se lo ganaron ellos. El otro día conté lo de Toby que lo subimos para bajarlo porque por la edad que tenía para no acelerarle un no acelerarle el proceso de crecimiento pero se lo ganó solo. Entonces yo no le regalo nada a nadie. Yo lo tengo muy claro. No le regalo nada a nadie. Se lo ganaron ellos entrenando, trabajando. entonces yo no puedo decir a partir de lo de Toby no, yo creía que en tres meses iban a poder jugar porque en los cinco partidos de pretemporada que hicimos se ganó la titularidad en la cancha de River y fue a la cancha de River y jugó bien y vino acá y jugó bien y siguió jugando y sigue jugando bien. Entonces eso es es de los joder es de los chicos. ¿Vale? ¿Y qué fue lo otro que me iba a preguntar? No, no, ahí salió. Bueno. Pablo, ¿qué tal? Felicitaciones por la victoria a los distintos para la cancha abierta. ¿Qué opinión le merece el segundo gol del Serpentino Juniors? El de Santa María. ¿Se equivocó? No, se equivocó. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Eso, ¿no? Eso, ¿no? Cuando ya 40 veces más y la tiraba fuera de la cancha. ¿Sabés lo que es eso? Fuera de broma, ¿no? ¿Sabés lo que es eso? Confianza. Porque coincidimos que hasta hoy no había hecho partidos brillantes como 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 otros compañeros. Ponerle que Amarra entró y jugó bien todo y a él le costó un poquito contestando a lo de tu compañero. le costó la adaptación un poco más. Pero yo no me quedo con el gol. Yo me quedo como defendió. Le comieron pocas veces la espalda. Replegó siempre y no pasó cuando no tenía que pasar. Eso es la madurez de los chicos. Entonces, el gol es un extra. Tenía que visitarlo. La metió en el ángulo un golazo pero creo que para el crecimiento todo lo demás es mucho más importante que el gol. Pablo, acá. ¿Qué tal? Muchas gracias. Felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Bien, para la que te hizo un gran empate. Tenían primero una derrota contra ayeres que habían perdido en Córdoba y después tenían que jugar el partido con Independiente de Gabriela. En ese partido y más este que también fue un partilazo, ¿qué cambió justamente de ese partido en Córdoba a los últimos dos que ganaron muy bien? Nada. Porque en Córdoba jugamos muy bien también. Nada. Porque en Córdoba que Talleres en el primer tiempo no te patea el arco y te ganando una serie que te metan dos goles faltando siete minutos, no sé cuántos pasó. Es que no es que jugamos mal. Nos equivocamos en cosas puntuales pero seguimos en la misma línea. ¡Gracias!